Música Música Esperanza mía eres tú y yo en ti confío Según la morada te ha dado Música 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 Y yo en ti confío, esperanza mía eres tú, y yo en ti confío, Señor es tu fe. Esperanza mía, Señor, tu amor en la seguridad, esperanza mía eres tú, y yo en ti confío.